Saludos, soy el profesor Ernesto Soto. En este vídeo explicaré cómo configurar la actividad Taller para la evaluación entre estudiantes en Moodle. Aquí veremos la actividad Taller, fases de configuración, cómo añadir la rúbrica, la fase de envío, la fase de evaluación, la fase de evaluación de la calificación y el cierre del taller. Los objetivos de esta presentación son aplicar la estrategia de evaluación de pares en la plataforma Moodle y facilitar un proceso de valoración formativa y recíproca entre estudiantes. En el próximo vídeo explicaré el tema actividad Taller. Hasta la próxima. Moodle y saludo. Taller para que se despedida de la calificación y el cierre del taller. Taller para que se despedida de la calificación. Cropogemos en el siguiente vídeo.